Ha comenzado la gran final del Freestyle Chess Go Challenge 2024, que se está disputando nada más y nada menos que entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen y el número 2 Fabiano Caruana. Ojo, y tras este clásico del ajedrez mundial surge una pregunta muy interesante. ¿Será mera coincidencia que los dos mejores jugadores del ranking mundial a ritmo clásico estén disputando la final en este torneo? Por supuesto hubo ausencias importantes como es el caso de Icaro Nakamura y Wesley So, que de hecho son los que han sido campeones a ritmo a modalidad 960 o Fisher Random. Sin embargo recuerden que esos campeonatos mundiales se han jugado a ritmo rápido, no es lo mismo que aquí ya que están jugando a ritmo clásico. Para mí, bueno, quizá no es mera coincidencia, simplemente se demuestra que estos jugadores tienen una capacidad espectacular para valorar las posiciones independientemente de la teoría que ya está más que estudiada. Así que a continuación por supuesto vamos a disfrutar de la primera partida de la gran final en donde nuevamente se enfrentan el número 1 y el número 2 del planeta. Con las piezas blancas, en esta primera partida de la final, el gran maestro Fabiano Caruana iniciaba con la jugada D4, mientras que su rival, el gran maestro noruego Magnus Carlsen, respondía con G6. Vamos a valorar un momentico la posición. Fíjense que tenemos pocas piezas en su casilla inicial, ¿no? En este caso la torre de A1, el alfil de C1 y el caballo de G1. Obviamente lo mismo en el caso de las piezas negras. Aquí Fabiano Caruana decide jugar caballo F3, D6 por parte de Magnus Carlsen, E4 de Fabiano, que bueno, toma el centro de inmediato, y E5. Carlsen inmediatamente también busca luchar por el centro. D por E5 de Caruana, D por E5 de Carlsen y ahora B3. Curiosamente, en muchas de las posiciones del ajedrez Fischer Random, la máquina recomienda la jugada A4, y es que es en muchas. Aquí, tras A5 de las negras, vendría caballo E3, y bueno, me parece curioso, ¿no? Siempre quizá con la idea de buscar un tema como torre E3 y pasar la torre por la tercera fila. Pero tras la jugada B3, que también parece obvio aquí por parte de Caruana, Magnus juega caballo F6. Aquí, bueno, la máquina recomendaba A5, como les digo, es una jugada que recomienda mucho el módulo. Pero bueno, tras caballo F6, de nuevo más normal, desarrollando una pieza alfil B2 por parte de Fabiano Caruana, caballo 6, D7, alfil E2, F6, caballo E3, alfil E7, y enroque largo. Básicamente, con este movimiento podemos decir que Fabiano Caruana acaba de finalizar la apertura, pues ya desarrolló todas las piezas menores y también le dio seguridad al rey a través del enroque largo. Mientras que a Magnus todavía le falta desarrollar el alfil de C8, el caballo de F8, y por supuesto enrocar. Ojo, no quiere decir que las negras estén peor, para nada. Aquí, de hecho, el módulo dice que esto es total igualdad, ¿no? Curioso. Muy distinto a las posiciones teóricas que conocemos. Caballo E6 por parte de Magnus desarrollando, dama F1 por parte de Fabiano Caruana y dama F8. Magnus aún no finaliza su desarrollo y ya se quiere lanzar al ataque con jugadas como alfil A3. Y ahora Caruana decide jugar alfil C4, que quizá no es la mejor. Por supuesto, se amenaza el caballo de E6 y aparentemente se gana un tiempo. Pero en realidad, en esta posición es mejor la jugada caballo D2. En caso de alfil A3, viene caballo C4 y tras alfil P4 y rey P4, pues las blancas están bastante bien, ¿no? Tienen las piezas muy bien ubicadas. El otro caballo se puede dirigir hacia D5. Pero en vez de eso, Caruana jugó alfil C4 y Magnus juega caballo B6. Como les decía, parecía una ganancia de tiempo, pero no lo es. Porque sencillamente el caballo se retira de una casilla en donde no estaba muy bien ubicado, pone atención sobre el alfil y al mismo tiempo se defiende el caballo de E6. Caruana decide jugar caballo D5 y ahora Magnus juega alfil A3. Por supuesto, con la misma idea que había visto, ¿no? Simplemente cambiar el alfil de B2. Aquí, fíjense que tras caballo por C4, eliminando el alfil, viene dama por C4 y alfil C5. Línea que también es interesante porque la idea de las negras es quedarse con la pareja de alfiles. Claro que ahorita, pues, no la puede activar demasiado. De momento, se gana un tiempito tocando en F2. Pero tras la jugada alfil A3, Fabiano Caruana jugó alfil por A3, dama por A3 y rey B1. No hay peligro de que la dama esté en esta casilla porque en realidad ningún caballo puede llegar tan fácil a atacar, ¿no? No hay temas con caballo B4 o algo similar. Por eso, Magnus, viendo que en realidad aquí no tiene mayor chance de atacar, se devuelve con su dama a F8. Caruana decide jugar A4, se lanza quizá buscando A5, C6 por parte de Magnus Carlsen, caballo por B6 de Caruana, A por B6. Y ahora alfil por E6, una imprecisión aquí por parte de Caruana. Quizá una jugada innecesaria. Era mejor en este momento dama de 3, manteniendo el alfil sencillamente. Tras una jugada como caballo C7, viene dama de 6. Las blancas buscan cambiar las damas para entrar en un final en donde por lo menos tengan un poco más de actividad. En lugar de eso, tras la jugada alfil por E6, Magnus Carlsen jugó por supuesto alfil por E6, que parecía la más lógica. Pero en realidad es mejor torre por E6. ¿Cuál es la idea? Defender posiblemente la casilla de 6. Por ejemplo, si dama de 3, puedes jugarse B5 intentando abrir líneas sobre el rey. Y en caso de dama de 8 buscando cambiar damas, entonces dama B4. Fíjense que lo curioso es que el alfil está bien ubicado en C8 sin desarrollarse porque sirve para proteger bastante al rey negro de cualquier amenaza. Además, como les dije con la torre en la casilla E6, pues se evita que venga un dama hack y se cambien las damas. Y el alfil también cumple la función de defender la torre. En lugar de eso, tras alfil por E6, dama D3 ahora sí por parte de Fabiano Caruana, rey C7 de Carlsen que defiende todas las entradas de la dama blanca, dama C3, dama C5. Ahora es Magnus el que quiere cambiar damas. Torre E3, torre E8, torre por D8, torre por D8 y rey B2. Bueno, una posición aquí totalmente igualada. Más allá de que las blancas quizá tengan un poquito mejor la estructura debido a los peones doblados de las negras, en realidad los peones están en un solo bloque, lo que le permite estar muy muy sólidos. Torre D1 por parte de Magnus Carlsen, torre E1 de Fabiano Caruana, que bueno, busca cambiar torres, pero Magnus lo rechaza. ¿Por qué? Bueno, porque si se cambian las torres, recuerden que podemos llegar a un final en donde las blancas tienen dama y caballo contra dama y alfil. Técnicamente la dama y el caballo se complementan un poco mejor y aquí quizá pueda ayudar algo la estructura de peones. Por eso Magnus rechaza la idea de cambiar torre E3 por parte de Caruana, torre D1, obviamente aquí ya se sabía lo que iba a pasar, porque tras torre E1 Magnus juega torre D8 y se firma el empate en la primera partida de esta gran final. Quizá aquí las negras pueden forzar con la jugada dama por C3. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras rey por C3, jugar torre D6 y meterse en este final en donde las negras tienen torre y alfil. Ahora, recuerden que en teoría la combinación torre y alfil es un poco más fuerte que torre y caballo. Pues estas dos piezas se complementan muy bien, ¿no? El alfil por todas las diagonales, la torre por las columnas y las filas. Pero en realidad las blancas tras una jugada como caballo de dos tampoco tienen grandes problemas, ¿no? Porque el caballo va para la casilla C4, se puede jugar F3 defendiendo todo y bueno, esto está completamente igualado. Bien amigos, ¿qué les pareció esta primera partida de la gran final? Ojo, en teoría pues Magnus logró algo importante que fue hacer tablas con negras. Pero recuerden que al ser en posiciones Fisher Random, pues en realidad las blancas no tienen ningún tipo de ventaja en la apertura, ¿no? Porque hay muchísimas posiciones que no se han estudiado y recuerden que la posición inicial se sortea 10 minutos antes de empezar la ronda. Así que mañana tendremos la segunda partida de esta gran final, a ver qué es lo que sucede. De momento, si les gustó esta partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las demás partidas. Porque recuerden que aunque estos dos están jugando la final, todavía todos los jugadores están buscando acción porque cada lugar tiene un premio diferente, ¿no? Así que entre más arriba, mayor el premio. Además, déjenme en los comentarios qué opinan de esta modalidad de ajedrez. 9.60, Fisher Random, Freestyle, como le llaman ahora. Y por supuesto, ¿cuál es su favorito para ganar este torneo bajo la modalidad Fisher Random? Un gran saludo para todos. Espero que les haya gustado el video. Se me cuidan y nos vemos en la próxima.